Continuando con los problemas de torsión. Un poquito antes de empezar, entonces, recalcarles que mañana, mañana en la tarde vamos a hacer la depuración de los que no están legalmente inscritos y de los que tienen doble o triple correo con los que sean inscritos. Lo revisen nuevamente, les digo, para que se eviten de problemas, porque el código de Classroom para inscripción ya se ha cambiado, entonces ya no van a poder ingresar directamente a Classroom. Luego, como les dije, he revisado las listas, entonces vamos a dar solamente en dos días el examen. El día martes, martes en la noche, van a dar el examen los de mecánica y electromecánica, todas en hora de clases, ¿no? Mecánica y electromecánica, el martes. Y el miércoles van a dar los de civil. De esa manera vamos a dividir el grupo. Los de mecánica y electromecánica, entonces, el martes 27 y el miércoles 28 los de civil. Para el segundo parcial se va a invertir. Martes darán los de civil y miércoles los de mecánica y electromecánica, ¿sí? Entonces, el grupo va a quedar dividido de esa manera para que demos bien el examen. Eso les voy a recalcar por una vez que acabe la clase nuevamente. Entonces, empecemos con nuestra clase. Vamos a compartir nuestra pizarra para seguir resolviendo algunos problemas que tenemos planteados respecto a nuestro tema, que es torsión. Bien, tenemos este problema. Dice lo siguiente. Un árbol de sección constante de 50 milímetros de diámetro está sometido a los pares torsores que se indican en la figura, a través de engranes montados sobre él. Si G, o sea, el módulo de rigidez, es igual a 83 gigapascales, determinar en grados el ángulo total de torsión entre A y D. Entonces, vamos a ampliar la visión de esta manera. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿hasta qué capítulo será el examen? Todo lo que se avanza, ¿no? Desde el inicio hasta torsión. Ya, hasta esto que estamos llevando ahora. Bien, entonces, tenemos, como nos está pidiendo el ángulo de torsión, hemos visto ayer que cuando tenemos más de un momento torsor en el eje, el ángulo de torsión es igual a la sumatoria del momento torsor por la longitud del tramo sobre el módulo de rigidez y la inercia polar. Si quiero en grados, por 57,3. Entonces, esta es la ecuación que yo debo utilizar para poder calcular mi ángulo de torsión. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo verificar primero que el sistema esté en equilibrio y luego ver las reacciones internas en los diferentes tramos. Entonces, vamos a dibujar debajo un sistema equivalente del eje que tenemos de 50 milímetros. Entonces, vamos a decir que esto es D. Acá está C. Y acá está B. Y esto es A. Entonces, tenemos el eje. A este eje vamos a afectarle por los pares torsores. Siempre considerando que la rotación en el sentido horario es positiva. Entonces, 800 es en sentido antihorario, con doble flechita, marco los 800. Luego tengo 1300. Después tengo 1200. Y finalmente tengo 200. No, 700. Entonces, en este elemento, ah, estoy olvidando las distancias. Aquí hay 2 metros, 1,5 metros y 3 metros. Ahora sí, verificamos el equilibrio. La sumatoria de momentos torsores debe ser 0. Tengo menos 800, más 1300, menos 1200, más 700. Debe ser igual a 0. Si sumamos, tenemos menos 2000 y más 2000. O sea, que 0 es igual a 0. Una vez que hemos verificado el equilibrio del sistema, pasamos a seccionar. Vamos a, como nos dice, entre A y D, a partir de A voy a seccionar hacia D. O sea, tengo la sección 1, 1. Tengo la sección 2, 2 y tengo la sección 3, 3. ¿Qué criterios estoy tomando para esa sección? Como el diámetro es constante en todo el eje, vale 50 milímetros, entonces el criterio es de cambio de fuerza externa. Es decir, cada que esté cambiando el momento torsor, debo considerar una sección, ¿sí? Por eso tengo los momentos torsores en A, en B, en C y en D. Entonces, A, B será un tramo donde la sección va a empezar en 700 y va a terminar antes, un diferencial antes a 1200. Luego va a empezar desde B, pasado B, hasta antes de C, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera es que yo voy a considerar la sección. Bien, una vez que hemos verificado el equilibrio y definido las secciones, analizamos cada una de las secciones. Por ejemplo, la sección 1, 1. En la sección 1, 1, yo voy a considerar el siguiente diagrama de cuerpo libre. Estoy realizando mi análisis a partir de A. Voy a ampliar un poquito la sección. En esa situación, estoy viendo que tengo un par torsor de 700 newtons por metro. Esto va a ser equilibrado por una reacción interna en sentido contrario. Y a eso voy a llamar el par torsor en el tramo A, B. Entonces, una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, nuevamente verifico el equilibrio. Sumatoria de pares torsores es igual a cero. Entonces tendremos menos T a B más 700 igual a cero. De donde el par torsor A, B, vale 700 newtons por metro. Esa es la primera reacción. Luego vemos la sección 2. Para la sección 2, tengo que considerar ahora lo siguiente. Los momentos o pares torsores de acción son 700 y acá tenemos 1200. siendo soportada por, fíjense, 1200 es mayor que 700. Entonces el sistema tiende a irse hacia la izquierda. La reacción interna debe oponerse. Entonces será el par torsor en el tramo B, C. Acá otra vez digo sumatoria de pares torsores igual a cero. Voy a tener la tensión B, C, menos el momento de 1200 más 700 igual a cero. De donde el par torsor B, C, va a ser igual a 500 newtons por metro. ¿Veis? Entonces. Nos falta una sección, que es la sección 3. Y en la sección 3 voy a considerar los pares torsores siguientes. 700 1200 y 1300 siendo soportados por, vemos que tenemos 2000 a la derecha, 1200 a la izquierda. Entonces debemos equilibrar con un par torsor entre C y D que va hacia la izquierda. Por tanto, sumatoria de momentos torsores igual a cero. Tenemos menos TCD más 1300 menos 1200 más 700 igual a cero. de donde TCD va a ser igual tengo 2000 menos 1200 800. Tengo las tres reacciones internas. Ahora vamos a calcular el ángulo de torsión. que es lo que nos pide el problema. Como hemos visto en la ecuación el ángulo de torsión va a ser igual a la sumatoria de a ver, veo las reacciones internas. Lo que va a la izquierda va a ser negativo. Entonces voy a empezar menos el par torsor AB por la longitud AB sobre G y J. No digo AB ¿por qué? Porque todo el eje tiene el mismo material y tiene el mismo diámetro. Entonces G y J van a ser iguales más el par torsor BC más porque está yendo hacia la derecha a la reacción interna. Y menos SD G y J todo por 57,3 porque tengo que o necesito este dato en grados. Bien como veo al tener el mismo denominador voy a sacar el denominador del paréntesis y voy a tener 57,3 entre G y J o sea 83 por 10 a la 9 por donde está G o J cuánto vale pi sobre 32 por el diámetro a la 4 y el diámetro es por ahí no va a entrar creo 50 milímetros 0,05 a la 4 todo eso por a ver si no no va a entrar pero igual hacemos la fuerza menos 700 por 2 vamos a hacer la estoy desviando la atención menos 700 por 2 más 500 por 1,5 y menos 800 por 3 entonces calculamos el ángulo de torsión voy a aclarar algunos números que han quedado muy pequeñitos bien entonces calculamos va a salir negativo menos 3,43 grados esta es este es el ángulo de torsión entre A y D no estoy yendo desde A hacia D el negativo solamente me indica que en vez de deformar hacia arriba o sea voy a poner el eje coloco la referencia entonces el negativo me dice que en vez de que el ángulo vaya hacia arriba va a venir hacia abajo la deformación en este sentido ¿sí? entonces esto va a ser 30 y ahí D eso nomás indica el negativo que en vez de deformar hacia arriba deforma hacia abajo esa es la respuesta entonces para este nuestro primer problema Inge una pregunta buen día ¿podría explicar los signos para cada ángulo de torsión de cada tramo AB BC CD no lo entiendo bien ya hemos calculado primero hemos hecho las secciones hasta ahí estás de acuerdo entonces en la primera sección AB en la 1 estoy tomando el momento torsor de acción en este caso los 700 que están yendo hacia la derecha eso debe equilibrar con un momento torsor que va a estar hacia la izquierda ¿sí? por eso fíjate la flecha de TAB que he puesto con azulito está a la izquierda todo lo que esté hacia la izquierda va a ser negativo y lo que vaya a la derecha va a ser positivo ¿por qué? porque cuando hemos dicho sentido horario hemos puesto las flechitas si te fijas debajo la figura inicial del problema las flechitas de momentos torsores que dan sentido horario hemos puesto hacia la derecha y las otras hacia la izquierda entonces positivo es hacia la derecha y negativo hacia la izquierda en este caso lo que está con azul es mi reacción interna entonces para equilibrar a este par de 700 que es positivo tiene que haber un par torsor negativo debajo si sumamos 1200 con 700 tenemos 500 que van a la izquierda entonces debo tener una reacción interna que deba oponerse a eso por eso la flecha azul está a la derecha y en la sección 3 hago lo mismo entonces de ahí saco los signos toda flecha que va hacia la izquierda es negativo y lo que va a la derecha es positivo ¿si? bien eso es entonces veamos otro problemito dice el problema la figura muestra un árbol macizo de dos materiales y diámetros distintos firmemente unidos y perfectamente empotrados en sus extremos la parte de aluminio tiene 75 milímetros de diámetro y el módulo de rigidez del aluminio vale 28 gigapascales la de acero tiene 50 milímetros de diámetro y un módulo de rigidez de 83 gigapascales el par torsor aplicado es de 1000 newtons por metro y como se observa en la figura se aplica en la unión de las dos partes calcular el máximo esfuerzo cortante en el acero y en el aluminio perfecto primero entonces aplicamos la ecuación de equilibrio decimos sumatoria de momentos torsores debe ser 0 vamos a indicar que la rotación en este sentido o sea el sentido horario es positivo o sea la tensión en A o el momento torsor en A va a ser positivo menos un kilonewton por metro podemos poner que son 1000 newtons por metro ¿sí? y otra vez más el momento torsor en B igual a 0 esta es nuestra ecuación número 1 ¿qué estoy apreciando aquí? que tengo una ecuación y dos incógnitas o sea ordenando voy a tener estas relaciones o sea una ecuación y dos incógnitas en esta situación ¿qué debo hacer? lógicamente ya hemos aprendido que cuando el sistema es hiper estático es decir que hay más incógnitas que ecuaciones de la estática yo debo realizar el análisis de deformaciones ¿cuál será mi análisis de deformaciones? voy a ampliar la figura acá abajo o sea voy a decir por ejemplo que acaba de estar el arminio y esto va a ser el nacer entonces estamos viendo que tenemos aquí el primer eje longitudinal de esa manera y lógicamente acá estará el momento torsor B o A acá el momento torsor B y el par torsor que nos da el sistema está aquí esto vale mil newtons por metro bien cómo es que va a deformar este sistema como está yendo hacia abajo el momento torsor lógicamente aquí este empotrado va a ser cero puedo asumir que va a deformar de esa manera y del otro extremo lo mismo partimos de cero y acá pero como nos dice que los dos bloques están firmemente unidos entonces los dos van a deformar de la misma manera o sea mi análisis de deformaciones me va a decir que el ángulo de torsión del aluminio va a ser igual al ángulo de torsión del acero ¿sí? esta es mi relación del análisis de deformaciones más o menos que he tratado de esquematizar en esa parte entonces si los ángulos de torsión van a ser iguales me queda anotar esto voy a tener en el aluminio lógicamente el efecto del par torsor A entonces diré el momento torsor A por la longitud sobre G por J del aluminio va a ser igual al par torsor B L G J del acero ¿sí? ¿cómo verifico que es para el aluminio o el acero? voy a analizar dos secciones o sea como hemos visto tengo que cada que varíe el área o la fuerza debo seccionar por ejemplo aquí voy a tener una sección 1-1 y una sección 2-2 perdón entonces vamos a analizar en la misma fila las dos secciones a ver sección 1-1 en la sección 1-1 yo voy a tener esta relación donde estoy diciendo que el par torsor de A es positivo entonces la reacción interna debe oponerse debe ser negativa y esto es el par torsor del aluminio internamente ¿sí? de acá si digo sumatoria de pares torsores igual a 0 me va a quedar que el par torsor del aluminio va a ser igual al par torsor de A que es lo que hemos puesto en la ecuación en la parte superior ahora si veo la sección 2-2 voy a ver lo siguiente veo del otro extremo aquí es más delgadito entonces estoy asumiendo en este sentido el par torsor B y la reacción interna se debe oponer o sea esto va a ser el par torsor del A 0 entonces si decimos sumatoria de pares torsores igual a 0 de acá también me va a salir que el par torsor del A 0 es igual al par torsor B eso es lo que tengo esto voy a arreglar esta ecuación esta fea entonces aquí habíamos dicho el acero o perdón A G J del aluminio va a ser igual a B L G J del acero ahora si entonces habiendo aclarado a que es igual A y a que es igual B entonces procedemos a reemplazar los datos en la ecuación superior no conozco el par torsor A pero conozco su longitud que vale 3 metros me dice G del aluminio es 28 gigas 28 por 10 a la 9 por la inercia polar pi sobre 32 por el diámetro a la 4 0,075 a la 4 ya que el diámetro ahí es 75 milímetros va a ser igual a el par torsor B por su longitud 1,5 metros en el acero tenemos 83 gigapascales y pi sobre 32 por 0,05 a la 4 perfecto entonces de acá yo voy a sacar una relación entre el par torsor del acero versus el par torsor B o en el del aluminio versus el del acero el par torsor A con el par torsor B calculando me sale igual 0,85 esta es ahora mi ecuación número 2 vamos a reemplazar 2 en 1 al reemplazar 2 en 1 tengo par torsor A entonces 0,85 veces el par torsor B más par torsor B igual a 1000 entonces de acá el par torsor B va a ser 540 54 newtons por metro reemplazamos esto en 2 entonces el par torsor A es igual a 459 46 newtons por metro perfecto ahora tenemos los dos pares torsores para concluir el problema el problema nos pide el esfuerzo cortante máximo tanto para el acero como para el aluminio vamos a la otra hoja y decimos esfuerzo cortante máximo para el acero la ecuación del esfuerzo cortante tau máximo es igual al momento máximo por el radio sobre la inercia eso hemos encontrado ayer entonces esto va a ser lógicamente en el acero hemos dicho que es b acá r voy a poner que es la mitad del diámetro sobre pi 32 diámetro a la 4 simplifico un diámetro y voy a tener lo siguiente que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual 32 va al numerador dividimos entre 2 tenemos 16 16 veces el momento torsor en este caso b dividido entre pi por el diámetro al cubo esta es la ecuación que me va a permitir calcular el esfuerzo cortante máximo entonces nuevamente para el hacer tau máximo 16 por vemos el momento torsor b 540 54 entre pi por son 50 milímetros del diámetro 0,05 al cubo entonces el esfuerzo cortante máximo sale un número grande 16 4 40 20 200 a ver 22 millones 0 23 580 coma 91 pero este es newtons por metro entonces el tau máximo va a ser 22 coma 0 23 mega pascal o sea recorrer 6 lugares la coma estoy volviendo en megas esto va a ser para el acero vemos el aluminio ya sé que el esfuerzo cortante máximo es 16 por el momento torsor en este caso va a ser a sobre pi diámetro al cubo entonces 16 por vemos a 459 coma 46 y por 0 0 75 al cubo esto sale 5 millones 546 691 coma 71 esto es newton por metro entonces el tau máximo va a ser 5 coma 500 coma 546 mega pascales esto esto es el aluminio esa es nuestra respuesta si newton por metro porque si se fijan los gigas hemos vuelto a pascal hemos multiplicado por 10 a la 9 entonces todo está en newtons y el momento es fuerza por brazos es newton por metro y por eso ay 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 tienes toda la razón me estoy haciendo un momento newton sobre metro al cuadrado uy disculpas un lapsus ahora si gracias 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 si bien veamos otro problema rápidamente dice el problema un par de torsión con magnitud t igual a 12 kilomitons por metro se aplica al extremo de un tanque que contiene aire comprimido bajo una presión de 8 megapascales si el tanque tiene 180 milímetros de diámetro interno y 12 milímetros de espesor de pared determina el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo cortante máximo en el tanque bien entonces lo primero que vamos a hacer es ver un elemento diferencial aquí en la pared del tanque entonces vamos a decir que aquí estará un esfuerzo circunferencial y en esta otra posición el esfuerzo longitudinal entonces estamos partiendo de esa situación ahora tenemos las fórmulas dice esfuerzo circunferencial es la presión por el diámetro sobre dos veces el espesor igual la presión 8 megapascales vamos a dejar en megapascales el diámetro donde está el diámetro 0 10 aquí está 180 milímetros de diámetro interno entonces llevado a metros 0.18 sobre dos veces el espesor ¿cuánto es el espesor? 12 milímetros entonces de acá yo calculo el esfuerzo circunferencial calculamos 8 por 0.18 entre 2 entre 0.012 60 megapascales el longitudinal va a ser presión por diámetro cuatro veces el espesor esto es 8 por 0.18 4 por 0.012 entonces el esfuerzo longitudinal es la mitad ¿no? 30 megapascales ahora estoy viendo que tengo un momento torsor entonces calculo ¿qué calculó? el esfuerzo cortante ya sé de la teoría que he desarrollado que la torsión genera esfuerzos cortantes entonces ¿cuál es la fórmula del esfuerzo cortante en la torsión? es el par torsor por el radio sobre la inercia polar esto va a ser aquí no es ¿el par torsor cuánto es? 12 kilonewtons por metro anotamos 12 ¿cuánto es el radio? la mitad del diámetro externo a ver ¿cuánto va a ser el diámetro externo? el diámetro externo va a ser los 0.18 más 2 por el espesor ¿no? eso es pi sobre 32 por ahora el diámetro externo voy a calcular ¿cuánto es el diámetro externo? 0.18 más 2 por 0.012 0.204 entonces el diámetro externo 0.204 a la 4 menos el diámetro interno 0.18 a la 4 por tanto el cortante es estoy mal esto que he calculado acá arriba es diámetro ¿no? y tengo necesito radio entonces vamos a aclarar es 0.18 más 2 veces el espesor entre 2 eso es para que sea radio ¿estamos? entonces ahora sí 18.277 coma 36 como la el momento está en kilonewton esto será kilopascal y voy a llevar a megapascal recorro tres lugares la coma y puedo decir que es 18 coma 28 megapascales este es el esfuerzo cortante debido a la torsión entonces ¿qué hago? estoy viendo que tengo esfuerzos normales y esfuerzos cortantes entonces voy a decir el esfuerzo normal en X va a ser el esfuerzo circunferencial de 60 megapascales luego tengo el esfuerzo longitudinal de 30 megapascales y tengo calculado el esfuerzo cortante que ya sé que es positivo cuando das rotación en sentido horario y negativo en sentido antihorario y ese esfuerzo cortante estoy viendo que vale 18 como 28 megapascales ese es el elemento diferencial que me está proporcionando este cilindro ¿sí? entonces ¿qué hacemos? calculamos el centro del círculo de moda que dice esfuerzo en X que es el circunferencial más el longitudinal entre 2 esto nos da 60 más 30 entre 2 entonces el esfuerzo circunferencial vale 45 megapascales otro dato que puedo calcular es el radio del círculo el radio es esfuerzo circunferencial menos el longitudinal entre 2 al cuadrado más tau al cuadrado igual 60 menos 30 entre 2 al cuadrado más 4 donde está 18,28 al cuadrado entonces el radio vale 23,65 megapascales si tengo el centro tengo el radio puedo dibujar mi círculo esfuerzo normal esfuerzo cortante digamos que el centro va a estar aquí y trazamos el centro centro y radio tengo el círculo de amor bien ubico ahora el circunferencial y el cortante para decir entonces el circunferencial vale 60 60 más o menos va a venir aquí y con el cortante voy a tener este punto que dice esfuerzo circunferencial más el cortante unimos y tenemos aquí el eje circunferencial prolongamos abajo tengo el eje longitudinal entonces esto es B de esfuerzo longitudinal y cortante si digamos este es el ángulo 2t que me está pidiendo el esfuerzo normal máximo y el cortante máximo entonces aquí estará ubicado el esfuerzo normal máximo lógicamente en el otro extremo lo más cercano al origen será el mínimo pero me pide el máximo para que voy a calcular otra cosa el máximo es igual origen al centro más el radio o sea donde estamos 45 más 2365 o sea el esfuerzo normal máximo va a ser 68 65 megapascales el cortante máximo siempre es igual a la edad entonces vale 23 65 megapascales y ubico en mi diagrama en mi círculo de amor el cortante máximo siempre es sobre el centro de la circunferencia entonces acá estará el tau máximo esa es la respuesta entonces podemos como ven superponer efectos en este caso a la pared delgada estoy superponiendo un efecto de torsión un momento torsor habíamos visto en pared delgada que también he puesto fuerzas de compresión entonces cuando hay estos esfuerzos combinados de esa manera normalmente vamos a tener que analizar con el círculo de amor los problemas esa es entonces es nuestra respuesta veamos otro antes que se nos vaya el tiempo dice dos ejes sólidos de acero están conectados por los engranes que se muestran en la figura se aplica un par de torsión de magnitud T igual a 900 newtons por metro al eje AB si se sabe que el esfuerzo cortante permisible es de 50 megapascales y se consideran sólo los esfuerzos debidos al giro determine el diámetro requerido para inciso A el eje AB inciso B el eje CD entonces nos pide los diámetros de acá yo voy a poder anotar el dato que tenemos el momento torsor en AB es 900 newtons por metro bien cuando tenemos así sistema de engranajes lo que nosotros hacemos es una relación de diámetros una relación de engranaje relación de transmisión se llama ¿sí? entonces por la relación de transmisión vamos a tener lo siguiente en la relación de transmisión yo voy a ver el par torsor en el engranaje CD sobre el radio de ese engranaje en este caso el engranaje C va a ser igual o sea la relación de transmisión va a ser igual al par torsor o sea el momento torsor de AB o sea del eje que está aquí abajo ¿no? de este AB sobre en el engranaje tenemos un radio el radio de B bien esa es la relación de transmisión entonces si conozco el par torsor AB puedo calcular tranquilamente el par torsor CD como despejando de esta relación el radio de C radio de B por AB reemplazo datos tengo el diámetro de C que vale ah no es el radio perdón el radio o sea esta distancia que me están dando aquí es 240 milímetros que es el radio y lo mismo tengo en la parte inferior aquí el radio de B que vale 80 milímetros si este es el radio de C entonces si conozco esos radios anoto 240 sobre 80 por 900 por tanto el par torsor CD es igual a donde está la calculadora entre 80 por 900 2700 newtons por metro ahora vamos a ir analizando que pasa eje por eje porque nos está pidiendo los diámetros de cada eje eje AB ¿qué tenemos en el eje AB? la ecuación como es un momento como está afectado por torsión tenemos el esfuerzo cortante en AB ese esfuerzo cortante va a ser el par torsor AB por el radio de AB sobre la inercia polar en AB eso debe ser menor o igual que el esfuerzo cortante admisible que nos han dado de datos ¿sí? 50 megapascales dice entonces reemplazamos datos para AB para AB 900 el radio de AB es 80 milímetros ¿cuánto es eso? 0,08 metros dividido entre pi sobre 32 el diámetro a la 4 entonces 80 más 80 160 0,16 a la 4 ese es el diámetro y esto va a ser igual a donde está 50 megas 50 por 10 a la 6 pascales no estoy mal me está pidiendo diámetro entonces no tenemos de dato el diámetro vamos a tener aquí el diámetro sobre 2 y aquí el diámetro a la 4 ahora sí claro no es dato el diámetro si me está pidiendo determina el diámetro requerido lo que estaba usando yo era el diámetro de los engranajes no del eje ese es un error mío entonces despejamos el diámetro ese diámetro es el diámetro de AB que va a ser la raíz cúbica B 32 por 900 que divide a 2 por pi por 50 por 10 a la 6 de donde el diámetro de AB va a ser 0,045 milímetros o metros no sé el diámetro de AB es 45 milímetros esa es la respuesta veamos el otro diámetro eje CD es el esfuerzo cortante CD igual donde está el momento torsor en CD por el radio CD sobre la inercia CD menor o igual que el esfuerzo admisible reemplazamos datos será 2700 por el diámetro sobre 2 dividido entre pi 32 diámetro de CD a la 4 igual igual a 50 por 10 a la 6 simplificamos los diámetros y vamos a tener el diámetro CD igual a la raíz cúbica de 32 por 2700 dividido dividido entre 2 por pi por 50 por 10 a la 6 entonces el diámetro CD es igual calculamos 0,065 metros o sea que el diámetro CD es 65 milímetros esa sería la respuesta a este problema bien estos son los problemas entonces que vamos a considerar en la torsión ¿sí? hasta aquí es nuestro examen la siguiente semana les repito el día martes van a dar los que están estudiando ingeniería mecánica y electromecánica ese grupo lo vamos a dividir entre estudiantes de mecánica y estudiantes de electromecánica les voy a pasar los códigos del enlace MIT para que puedan unirse al examen ¿sí? solamente se pueden unir los de mecánica y electromecánica martes en hora de clases o sea a las 17 15 el día miércoles van a dar los que estudian ingeniería civil entonces les voy a mandar a sus classroom el código de MIT también a los que estudian civil o sea ese día voy a a quitar a los de mecánica electromecánica para que solo les llegue a los de civil el enlace MIT lo mismo el martes solo les va a llegar a los de mecánica y electromecánica tengo las listas separadas entonces yo puedo enviarles correo solamente para ellos ¿sí? no puede ingresar nadie más a a ver esos exámenes ¿no? entonces vamos a crear nuevos códigos de MIT y demás cosas les repito martes 27 los estudiantes de mecánica electromecánica dan un primer parcial hasta aquí hasta torsión esta tarde voy a a cargar el pdf de lo que hemos hecho hasta hoy día ¿sí? el lunes va a ser una clase de dudas ustedes me van a preguntar lo que quieran ¿sí? yo no voy a preparar materia el día lunes voy a absolver sus dudas nada más y si no hay dudas nos vamos a seguir estudiando ¿sí? eso va a ser el lunes entonces martes mecánica electromecánica y miércoles civil nadie puede cambiar de grupo porque estamos haciendo nuestras clases en nuestro horario de clases y en nuestras clases no se debe cruzar con nada díganme ¿la hoja tiene la hoja en el clasmo y dejemos poner las respuestas? sí, sí tal como hacemos las prácticas yo voy a generar una hoja de tarea que dice problema uno y solo les va a llegar a los que están dando examen y en esa hoja es que van a poner las respuestas ahora si no pueden introducir lo que tienen sáquenle una foto sáquen imagen pero dentro de esa hoja colocan la imagen eso sí se puede ¿sí? o sea me pueden pasar como archivo PDF pero dentro de esa dentro de esa tarea ¿sí? si es gráfica gráfica ¿no? sí, sí por eso ustedes van a resolver en una hojita aparte ¿no ven? acaban de resolver le sacan una foto a su a su solución del examen porque tiene que ser todo lo que han hecho ¿no? todos los pasos ¿sí? porque si calificáramos solo a las respuestas que es respuesta por ahí se van a aplazar si no coinciden con mis respuestas entonces tenemos que ver algo del procedimiento que han seguido por eso a su hoja de toda la hoja que han utilizado resolviendo su examen le sacan una foto y esa foto me pueden colocar en archivo JPG archivo no sé en el archivo de foto ¿sí? pero que esté dentro del Classroom porque yo voy a calificar dentro del Classroom y cuando yo califico ustedes ingresan a su hoja de Classroom y pueden ver lo que he calificado ¿sí? y cómo he calificado cuánto tienen entonces eso es lo que se necesita o sea todo siempre yo marco cuando califico lo que está bien lo que está mal les marco y van a tener su nota entonces por favor dentro todo es dentro Classroom no acepto en otro lado alguna vez me han mandado por WhatsApp pero no se acepta ¿por qué? porque ustedes tienen que ver cómo se ha calificado el examen ¿sí? y en otro tipo y en otro lado yo no puedo mostrar solo en Classroom les puedo mostrar bien muchachos entonces nos vemos el lunes estudien el lunes voy a estar para sus dudas hoy día voy a pasar como les he dicho todo esto no les voy a dar tarea porque su tarea va a ser estudiar necesariamente y nos vamos a ver el lunes para dudas martes con los de mecánica electromecánica y miércoles con los de civil a los que no están en la materia tengo ya la lista oficial entonces mañana vamos a depurar a todos los que no no deberían estar en esa lista son como 80 les cuento es harto es un tercio del curso por eso estoy ahorrando un grupo ¿sí? una pregunta para las ecuaciones que vamos a tener podemos utilizar la calculadora directamente para encontrar las variables o sea tienes que no tienes que tiene que estar digamos la ecuación si has formado un sistema de tres ecuaciones esas tres ecuaciones tienen que estar de ahí como salga la respuesta puedes hacerlo con calculadora pero las ecuaciones en las cuales te estás basando para ese resultado tiene que estar esas ecuaciones ¿sí? el siguiente paso cuando veamos diagramas yo sé que sus calculadoras sus computadoras se lo sacan el diagrama pero a mí me interesa que ustedes sepan generar ese diagrama entonces ahí tiene que estar todo paso a paso en este caso tienen que estar tal como yo he resuelto ¿no? he generado ecuaciones ahora del sistema de ecuaciones ya que usan su calculadora para resolver el sistema no tengo problema pero tengo que ver qué ecuaciones han utilizado para llegar a esas respuestas ¿sí? a eso eso es lo que tiene que estar ok una pregunta durante el examen vamos a poder usar un formulario ¿verdad? o sea podemos hacer un formulario y podemos usarlo necesariamente tienen que hacerse su formulario porque si no es difícil ¿no? y como están haciendo el examen ustedes tienen cuaderno tienen todo a su mano pero el tiempo es corto les digo no van a tener mucho tiempo tienen que estudiar tienen que saber las cosas bien y prepárense un formulario de eso no me hago problema pero su enemigo va a ser el tiempo en este caso de los exámenes normalmente es el tiempo no tienen mucho tiempo ¿sí? lógicamente el tiempo que yo doy es acorde al problema que les doy también ¿no? en algún caso tendrán 15 minutos en otro tendrán 25 en otro tendrán media hora todo depende del problema que se les pregunte ¿sí? siempre se les va a dar un problema se les va a dar el tiempo digamos este problema se suelven en 20 minutos pasado esos 20 minutos yo les agrego 5 minutos para que puedan subir sus respuestas una vez que ha pasado ese tiempo corto y les mando la segunda pregunta son 3 problemas normalmente por examen entonces y mando uno por uno tienen tiempo y luego siempre tienen 5 minutos que es tiempo excesivo para subir su respuesta porque a veces suben la foto les ha fallado vuelven a subir entonces van a tener esos 5 minutos pasar el tiempo estipulado en el mismo Classroom se le entregó fuera de tiempo han debido ver en sus tareas muchos se han entregado después del tiempo o al día siguiente está marcado el día la hora que me entregan está se anota entonces eso yo puedo ver y lógicamente si dice que han entregado fuera de tiempo esa su respuesta ya no vale por mucho que se atrase en un segundo ya saben entonces tengan ese cuidado tienen que tomar todos esos cuidados y 5 minutos es harto tiempo para subir una foto bien muchachos vayan preparándose resuelvan vean que van a tener tiempo medido entonces vayan controlando eso tienen que estudiar bien porque tienen que saber bien para alcanzar los tiempos bien nos vemos el día lunes suerte hasta luego y gracias por su atención hasta luego Inge gracias hasta luego Inge gracias hasta luego Inge hasta luego Inge Gracias por ver el video.